El día de hoy inauguramos en el aeropuerto la iluminación de Navidad, encendimos el vino navideño y parece una cosa sencilla, todos en la casa tratamos de buscar ese momento, pero para los pasajeros, para los empleados que trabajan en el aeropuerto, es un momento que nosotros consideramos significativo, porque encender un árbol significa también encender ilusiones a las personas.